Con la venia de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados, siendo la salud un bien jurídico que tutela el artículo cuarto de la Carta Magna, corresponde al Estado mexicano que esa garantía se vuelva una realidad para que las familias mexicanas gocen de los beneficios correspondientes. Si el Estado mexicano tiene la obligación de atender las legítimas demandas de los usuarios médicos para que los servicios operen con mayor calidad y eficiencia, ¿por qué en las actuales circunstancias resulta necesario que la población cuente con mecanismos que contribuyan a tutelar el derecho a la protección de la salud? Y así, ¿cómo mejorar la calidad de salud en la prestación de los servicios médicos? El día de hoy, la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados presenta ante este Pleno para su consideración el dictamen que contiene el decreto por el que se adiciona un artículo 109 bis a la Ley General de Salud en materia de expediente médico electrónico. Es pertinente mencionar que la suscrita en la presente iniciativa que compone el dictamen que nos ocupa, promovió que en el hospital, clínica o en su caso un médico tratante tendría la obligación de otorgar copia del expediente clínico al paciente, al usuario, médico, derechohabiente, familiar o representante legal que podría ser en forma de una copia fotostática o por medio de la memoria electrónica conocida como USB. Sin embargo, en el seno de la Comisión se acordó que por técnica legislativa sería necesario adicionar un artículo 109 bis para que corresponda a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que debieran sujetarse los sistemas de información del registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud y con ello garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos. Esto demuestra que en México vamos a la vanguardia en materia legislativa porque ahora se inscriben a la Ley General de Salud los avances científicos y tecnológicos logrados por la ciencia médica en las últimas décadas que han traído consigo beneficios extraordinarios para toda la humanidad. No debemos olvidar que los servicios de la salud deben ser rápidos, oportunos y eficientes para dar atención satisfactoria a sus destinatarios porque mediante el expediente clínico electrónico se podrán brindar información más completa a los médicos y habilitar la comunicación al instante entre ellos sin importar que sean de distintas unidades y así poder avanzar y mejorar la forma de trabajo de los galenos lo que conduce a elevar la calidad de la atención de los derechos de los usuarios de la salud. Como se puede observar, la adición del artículo 109 bis permite obtener muchas ventajas para la salud de las y los mexicanos porque mediante los expedientes médicos electrónicos los datos clínicos de los pacientes como tipo de sangre, vacunas aplicadas, procedimientos, alergias, patologías, tratamientos, riesgo de enfermedades por herencia, accidentes y número y clase de investigaciones realizadas, así como el tipo y frecuencia de medicamentos suministrados estarán al alcance de todos los médicos del país. Toda esta información en caso de atención médica urgente adquiere gran relevancia para que el médico tratante enfrente con certeza cualquier factor que ponga en peligro la salud humana. Por ello, el grupo parlamentario apoyaremos y daremos a favor nuestro voto del dictamen en mérito. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Torres Canales. Tiene la palabra el diputado...